Aquí, tu canal tv.com, lo vas a ver. ¡Eh! ¡Sácame de aquí! ¡Cabrones, sácame de aquí! ¡Eh! Soy yo, el follonero. Tengo una misión científica, comprobar si un mítin del PP y otro del PSOE se parecen. Vamos a compararlos. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, un, dos, tres. El mítin del Partido Popular se celebra en una plaza de toros. Y el del PSOE también se celebra en una plaza de toros. En Valencia, el cartel lo componen Francisco Camp, Cernillo del Agua, Rita Barberá, la Pepera Torera y Mariano Rajoy, Marianito de España. Y en Zaragoza, Lidian, Juan Alberto Belloc, Barbica de Zaragoza, Marcelino Iglesias, el monaguillo de Huesca y José Luis Rodríguez Zapatero, el chaval de la ceja. Así se ambienta un mítin del Partido Popular. Y así se ambienta un mítin del Partido Socialista. En un mítin del Partido Popular hay sillas de plástico. Y las del PSOE también son de plástico, pero son de tijera. Esta silla la tengo yo en casa, que vale 5 euros en el Ikea. Que lo podemos ver aquí, que son del Ikea. ¿Cuánto valen las camisetas? Nada. No tienen precios, son las del Partido Popular. Pero yo te las regalo. Muchas gracias. Hostia, muchas gracias. Yo las he llevado hace un rato. ¿Por la calle? Esta es la mía. ¿Esta es la tuya? Sí. Sí, sí. Sí que es la tuya, sí. Estas son las azafatas de un mítin del Partido Popular. En el mítin del PSOE no hemos encontrado a azafatas. Lo más parecido que hemos encontrado es esto de aquí atrás. Y aquí están las juventudes del Partido Socialista. ¿Con quién hablas? Hablo con mi madre. Dile a tu madre que no te deje venir a estos sitios. Que dice, mamá, que dice el de la tele que no me deje venir a estos sitios. Que si estás... No, mamá, no. Y detrás de Tapaquero hay un infiltrado. Un tío que se parece mucho al yerno de Aslar. Alejandro Agac, ahí está. Un pollonero por aquí. ¿Qué va? Yo soy un hombre de centro reformista. No me jodas. Tengo un amigo, Maño, que siempre me dice que usted tiene cara de monaguillo. Bueno, porque fui monaguillo. No me jodas. ¿Fui monaguillo de pequeño? Yo también fui monaguillo. En un mítin del PP llueve. No sabemos si va a ser un mítin o va a ser la elección de mis camisetas mojadas. Y aquí no llueve básicamente porque la plaza de toros es cubierta. ¿Qué pasa? ¿Que los socialistas no queréis mojar o qué? Hombre, la verdad es que nos estamos mojando de mucho. Nada menos que estamos haciendo una exposición sobre el agua. Ahí te lo he puesto a huevo, ¿eh? La verdad es que sí, gracias. Papá, 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 papá. Señor Fabra, ¿llueve sobre mojado? No, llueve sobre seco. Mariano, un chubasquero. Gracias. Gracias. Que se haya aputado a la lluvia que se le va a estropear el peinado a Rita Barberá. Este es el diluvio universal. Está preparada el arca ahí fuera, ¿eh? El arca de noé está preparada ahí fuera. Caben todo tipo de animales ahí, ¿eh? Como sois los del Opus, ¿eh? Los tenéis todos a punto siempre. También se sirve a la democracia sabiendo aguantar los insultos. De un modelo educativo basado en el mérito, en el trabajo, en el esfuerzo, en la sociedad de la información. Para esta España moderna, democrática, y para los españoles, no vale todo. Y lo vais a ver el próximo domingo en las urnas. Aquí está el compromiso de confianza y de eficacia del Partido Popular. Este país quiere futuro, quiere modernidad, quiere convivencia, quiere cuestión social. Y una maratón. Don Mariano, vaya baño de multitudes. Bueno, y de agua. Presidente, ¿qué tal, cómo estamos? Muy bien. ¿En cuántas frases ha torreado ya estos días? Bastante. ¿Un pronóstico para el domingo? Yo creo que vamos a ganar. ¿Un pronóstico para el domingo? A ganar. Yo estaba hablando de la liga. ¿Eh? Y le hablaba de la liga, ¿eh? A ganar, a ganar. ¿La liga también? No, la liga hay que esperar todavía. Faltan todavía tres partidos y por tanto hasta dentro de tres domingos nada. Bueno, ya veremos, ya veremos. No se moja, ¿eh? Gracias. ¿No será merengón usted? No, yo lo que quiero siempre es que gane el que todo el mundo quiere que gane, que ya sabe usted cuál es el que va a ganar. Una foto, don Mariano, una foto.